Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es una parte de abajo. ¡No! Te voy a pagar al saying te lo que te escuchas con el papel. ¡Estoy bien! Yes. ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¿Qué es el Espíritu? Eh, ¿o... El Propheto... Hemos dicho... Un hombre que habló de la gente... No le pudo... No es una rara... No es una rara que está en el templo... No es una rara que está en la tierra... No es una rara que está en el agua... No es una rara que está en la tierra... No es una rara que está en la tierra... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye bye! Bye bye! ¿D cooperando? ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Dígde al canal! ¡Dígde! ¡Dígde al canal! ¡Dígde al canal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No no, no! ¡Sigui! ¡Si lo estoy manifestando, me quiere decir que soy un trigo véstiller. Mi amor ! Es un trigo 어묵 río est description. Mueies del dinero y que muור todo eso Carbono tiene exported. Lo hizo el trigo diágo No, no. Pero si no es una mujer de Diaho. No es una mujer de Diaho? Si no es una mujer, no es una mujer. ¿Qué es eso? ¿No es una mujer de Ami? ¿Quién es que no pasa? ¿Tami está en el centro de la casa? No, no. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¡Muy bien! ¿Qué te pasa con nosotros? ¿Qué te pasa? Si te pasa con nosotros... ¿Qué te pasa con nosotros? El señor que me dice con nosotros. ¿Qué tiene que hacer en casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We got you, did anything? No, 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 Get back to my podcast He got you. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esta ya vencida, ¿qué hacemos? Pues me prensa. ¡El corazón! ¡La vida llama en거야! ¡Muy, huy! ¡Muy, huy! Tú eres lo largo y lo largo y lo largo y lo largo y lo largo. ¡Muy, huy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los robots los robots los robots los robots porque los robots son como a restaurante los robots los robots los robots ¿Cómo puede tener que hacer un robot? La verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decirte? ¿Qué quiere decirte? ¿Que quiere decirte? Si quiere decirte que el robot. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.